Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo El PIN renueva al francés Pierre Gasly en un contrato multianual y le abre la puerta al madrileño Carlos Saint Junior y bueno, como sabemos el equipo francés, o sea el PIN, zanjó una de sus incógnitas con la renovación del piloto también francés Pierre Gasly que espera conocer quién va a ser su nuevo compañero de equipo y bueno, no solamente podría ser Carlos Sainz, también podría ser Jack Tujan o Mick Schumacher y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly confirmando así que el piloto galo se mantendrá en el conjunto con cuartel central domicilado en Enstone a la espera de conocer quién será el piloto que lo acompañe en el asiento libre que va a dejar el también francés Esteban Oconi y bueno, como sabemos el objetivo de la escuadra gala es sentar la base para conseguir el objetivo principal, volver a competir por grandes cosas y bueno, la renovación liderada por Bruno Feibin parece empezar de manera complicada entre los contratiempos con el coche, las tensiones internas y Esteban Oconi Los problemas se estaban aglutinando y bueno, sin embargo, una de las mayores incógnitas ya quedó resuelta con la renovación del piloto francés Pierre Gasly y bueno, se trata de un contrato multianual que lo va a vincular como mínimo hasta el año siguiente, 2025 y bueno, en un comunicado a través de las redes sociales El piloto francés expresó su gratitud luego de firmar y bueno, la historia continúa Estoy muy orgulloso de anunciar que he firmado un nuevo contrato con Alpine para continuar nuestros VG juntos y alcanzar nuevas ambiciones comunes en la Fórmula 1 Tenemos mucho trabajo por delante pero estoy más motivado que nunca para dar lo mejor de mí al equipo, a todo gas Bueno, como sabemos, las mejoras del coche están dando sus frutos, permitiendo así que sus pilotos hayan cosechado vitales puntos en las recientes competencias Y bueno, junto a la incorporación de Flavio Briatore, las piezas parecen estar comenzando a encajar y bueno, a la espera de conocer quién será el segundo piloto con un proyecto mucho más firme, la posibilidad de atraer al piloto español Carlos Seng Jr. Cobra Fuerza No se descarta el fichaje del piloto madrileño y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao